Atendiendo a las disposiciones del sector salud, la cooperativa Vega Real ha establecido un protocolo a seguir para evitar la propagación del coronavirus. Disminución de eventos internos y externos con personal y asociados. Brindis en las sucursales de té caliente. Incremento de la frecuencia y la intensidad de la limpieza en las sucursales. Higienización constante con el uso de productos aprobados para nuestros colaboradores y asociados. Uso de papel toalla con lisol en el área de canja. Servicio al cliente y documentaciones de identidad. Servicio ofrecido a un metro de distancia. Promoción de la distancia social. Suministro de vitamina C a todos nuestros colaboradores. Desinfectar manubrios, puertas, escritorios, cristales, teléfonos y otros. Entrega de guantes y mascarillas a colaboradores. Cooperativa Vega Real recomienda a sus asociados utilizar nuestra red de cajeros automáticos. Llamar al Centro de Servicios de Asistencia Telefónica 809573 4258 extensión 1024. Utilizar su tarjeta de débito cuando pueda y mantenerse informado vía nuestras redes sociales. Visita Vega Real sin tener que moverte de tu hogar. Grande y confiable.